Nací en esta ciudad en el año 1989, quizás el más importante de los últimos 31 años. He sido testigo ocular de los hechos más relevantes de las últimas tres décadas, desde la reversión del canal de Panamá a Panamá, construido por manos afrodescendientes, hasta nuestra primera y única medalla de oro olímpica, ganada por un afro-panameño. De niño fui criado en un hogar de clase media-baja y trabajadora, donde la movilidad social siempre fue todo un reto. Sin embargo, ya desde los seis años yo sabía quién era Mandela, Martin Luther King, Gloria Gaynor, y ya se me había hablado en casa de que seguramente Cristóbal Colón no era quien descubrió América. Así que desde la puerta de mi casa hacia afuera había un sinnúmero de riesgos sociales, pero desde la puerta hacia adentro había un mundo mágico lleno de historias de redención poderosa. A pesar de todas nuestras carencias, mis mejores recuerdos son con mi familia alrededor de una mesa, disfrutando con comida rica que nos acariciaba el alma. Quizás por eso yo me convertí en cocinero. Hace unos nueve años yo decidí emprender en el mundo de la gastronomía cultural, siguiendo un linaje familiar de cocineros y cocineras, que va desde mis bisabuelos hasta mis padres. Hoy, después de haber viajado a más de 15 países y representar nuestra gastronomía afro-panameña ante presidentes, embajadores, cardenales, y ser reconocido como un importante exponente cultural afro-panameño, estoy lleno de más preguntas que respuestas. Pero hay unas preguntas que rondan mi cabeza muy, muy a menudo. Y hoy eso es lo que quiero compartir con ustedes. ¿Cómo puedo contribuir yo para que haya más jóvenes con emprendimientos gastronómicos, jóvenes afro-panameños con emprendimientos gastronómicos exitosos, que realmente impacten la movilidad social de sus familias y sus comunidades? ¿Por qué si hoy, en la ciudad de Panamá, entre los bellos edificios y las tantas esquinas con los mejores acabados, yo hubiera querido desayunar, almorzar o cenar comida afro-panameña? Eso hubiese sido tan complicado. Las opciones son casi nulas. Hoy yo quiero compartir con ustedes mi respuesta de vida a estas preguntas. Y yo estoy seguro que con estos tres conceptos de negocio que yo he aplicado en los últimos nueve años, también les servirán a ustedes. Si a ustedes se les quiere olvidar todo lo que he dicho hasta ahora, lo pueden olvidar. Pero no se olviden de lo que voy a decir de aquí en adelante. Número uno. Mi concepto de negocio, número uno, es que tienes que adueñarte de tu historia. Tienes que conocerla. Tienes que investigar. Tienes que sumergirte en qué significa el concepto de lo que tú estás tratando de hacer. En nuestro caso es cocina con historia. Cocina de astronomía que tiene un trasfondo. Entonces yo te recomiendo que desbloquees los códigos de tu herencia cultural. En estos tiempos es fácil viajar mentalmente, viajar espiritualmente y conectarte con ese conocimiento ancestral que está allí esperando por ti. Investiga qué pasó con las bananeras en toda Latinoamérica. Investiga el concepto bajo el cual pasó la Revolución Francesa y eso cómo impactó la independencia de Haití. Lee sobre Marcus Garvey y qué promovía. Al final del día, tener una cosmovisión amplia te permitirá tener mucha confianza en ti mismo y en lo que estás haciendo. Eso se va a reflejar en tu trabajo. Y las personas que busquen tu producto, tu servicio, tu experiencia, lo van a notar. Número dos. Ser un buen cocinero o cocinera no es suficiente. Tienes que aprender de finanzas, de mercadeo digital, de fotografía, de negociación, de inteligencia emocional. Porque al final del día, tener gerentes encargados de cada una de estas áreas en tu negocio te puede tomar años. Así que mi recomendación es que tú aprendas los conceptos de negocios básicos para que los puedas aplicar a tu emprendimiento. Y de esta manera te podrás mover mucho más rápido. El número tres es que tienes que crear una red de valor. Esto toma años, pero vale la pena. Tu palabra, tu imagen y la calidad de la experiencia que tú entregas debe estar fundamentada bajo el principio del constante mejoramiento. Hoy, haz colaboraciones con los cocineros de tu nivel y toma a los clientes con los cuales te sientas cómodo trabajando. Pero progresivamente, ve aumentando el nivel de tus colaboraciones y ven subiendo el nivel de exigencia de los clientes que tomas. Al final de un tiempo, verás cómo tu lista de contactos estará llena de profesionales espectaculares, cada uno en sus áreas. Muchos se convertirán en tus clientes y muchos otros se convertirán en tus amigos. Con mucha humildad, pero ve restando tus capacidades y verás cómo exponencialmente la calidad de tu círculo mejorará. Al final del día, es tu red de valor. Recuerda que nuestra network es nuestro network. Jóvenes afro-panameños y afrodescendientes de toda Latinoamérica. Vivimos en un área del mundo, en una parte del mundo, muy, muy diversa. Y la verdad es que tenemos el poder en nuestra mano de construir ciudades que tengan cada vez mejores expresiones gastronómicas con raíces afro. Pero quiero que sepas que Panamá es un país que desde siempre ha sido un país de tránsito y un país con muchos inmigrantes. Entonces, es muy fácil en nuestro país encontrar mucha diversidad en cuanto a las expresiones gastronómicas. Pero quiero que sepas que tengo el sueño de encontrar entre todos los edificios y las tantas esquinas de nuestra bella ciudad, la gastronomía que nos heredaron nuestras abuelas, nuestros ancestros. Jóvenes afro-panameños y afrodescendientes de toda Latinoamérica. Quiero que abracemos nuestra multiculturalidad y disfrutemos el bazar de sabores que nos inundan en nuestras ciudades. Pero quiero celebrar contigo, con tambores y bailes ancestrales, la inauguración de más espacios administrados y organizados por jóvenes con historias como las mías. Y yo sé, estoy 100% seguro, que eso significa el mejoramiento de nuestras comunidades a través de la movilidad social. Que viva Latinoamérica, su diversidad, pero sobre todo, que viva nuestra herencia cultural. Por los siglos de los siglos, salsa y boom. Muchas gracias.